¿De qué querés que hablemos? Mi poder ¿De qué querés que hablemos? ¿De qué querés que hablemos? ¿De qué querés que hablemos? ¿Cómo te va, Marcelo Guagliardo? Mucho gusto, señor Pablo Yo, a mí me parece que la etapa que atraviesa nuestra organización sindical no está ajena a los devenires de la política en términos de lo que nos ha pasado en la Argentina en algún momento creo que se polarizó demasiado y se tensaron posturas que en buena hora tenían que suceder y eran propias del debate político que se estaba dando ahora año 2009, 2010, 2011 y que nos pusieron en una discusión interna que creo que en algún momento nos confundimos como si el sindicato debía estar puesto o atrás o embanderado en un proyecto o debía estar confrontando con ese proyecto y eso creo que fue lo que tensó en estos últimos cuatro años me parece el debate de todas las organizaciones y en particular de la nuestra y creo que el debate que nosotros hemos instalado o intentado generar en estos año y medio que llevamos como vida de lo que es TEP que es Trabajores por una Educación Popular lo que ha intentado hacer es ocupar un espacio donde hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la Educación que están teniendo necesidades de ser protagonistas de una discusión que pensada desde los trabajadores tenga como sustento la realidad educativa que atraviesa la provincia y que más allá de las afinidades políticas en términos generales del proceso latinoamericano que podamos tener intenta tener una suerte de autonomía en términos de posicionamiento político partidario eso me parece que es lo que hemos intentado hacer y el lugar en el que nos ha puesto la historia también y es nuestro gran desafío hacia futuro digo esto porque si nosotros esta experiencia de sin neutralidad pero con una gran autonomía de las orgánicas partidarias podemos llevar a fondo los debates educativos que tenemos y que están íntimamente ligados con nuestras condiciones de trabajo tenemos hacia adelante un desafío y muchas posibilidades de volver a tener una TEN donde haya una participación masiva de compañeros y compañeras que se involucre activamente en los debates que tienen que ver con la escuela pública en nuestro país y en particular en la provincia y que sea parte de un proceso que no es solamente de Neuquén ni solamente de la Argentina sino que es un proceso latinoamericano que tiene esta característica de poner en tensión cuál es el rol de la educación cuál es el rol de los trabajadores cuál es el rol del Estado así que este me parece que es nuestro gran desafío para adelante a mí me parece que los últimos dos años de ATEN se han caracterizado por exacerbar la discusión hacia lo interno entre las agrupaciones y muchas de esas agrupaciones tienen una mirada que me parece que no ha podido resolver los nuevos paradigmas que plantea la etapa muchos se han quedado en los 90 y esta etapa en la que nosotros atravesamos con sus contradicciones con todas las cuestiones que todavía están quedando por resolver que son muchas es distinta es distinta en términos de que hay un Estado que intenta tener mayor presencia con un montón de déficit pero que está pujando por eso donde las organizaciones sociales están teniendo mayor presencia y buscan su espacio de protagonismo y donde las agrupaciones estas que han conducido ATEN en los últimos años han quedado medio desabicadas del momento y creo que eso es lo que ha distanciado tremendamente a las posiciones de ATEN con lo que realmente pasa en las escuelas y los debates que se dan los trabajadores y trabajadoras de la educación que yo como uno para viste que a veces las teorizaciones hay que tratar de conectarlas con la realidad y creo que cuando uno va y recorre las escuelas la mayoría de las escuelas están o están o están viendo cómo hacen para entrar con los planes nacionales por ejemplo plan de fines planes de mejoras planes que nosotros cuestionamos porque en algunos lugares en algunos casos hay problemas con de condición de trabajo en otros casos cuestionamos porque se le designan a los directores una responsabilidad de manejo de recursos para los que no están preparados ni tienen la estructura para hacerlo ahora eso está pasando en nuestras escuelas entonces mientras había una conducción que decía esto es flexibilización laboral esto es el más de lo mismo con relación a la ley federal y la privatización de la educación en las escuelas pasa otra cosa o sea las escuelas buscan cómo resolver sus problemas intentando tomar de lo que el Estado está proponiendo para hacer frente a la realidad educativa entonces yo digo son extremos peligrosísimos porque quedan aisladas una cosa de la otra queda aislada la escuela moviéndose por su cuenta viendo cómo resuelve sin ninguna orgánica donde poder discutir exigir mejorar esa condición y queda solo una conducción que da una discusión o establece una teoría que está absolutamente a contrapelo de lo que pasa en la realidad entonces digo esto me parece que es lo que nos pasó y es lo que tenemos que volver a conectar lo que discute ATEN lo que discute sus ámbitos orgánicos lo que discuten y lo que planteamos de la conducción con lo que está pasando en las escuelas y ver cómo entre los dos podemos lograr una escuela pública que esté realmente al servicio de las necesidades que tienen los sectores más desprotegidos de la sociedad donde se garanticen los derechos de todas y todos como trabajadores y como estudiantes entonces digo esto es a lo que tenemos que ir y creo que es lo que se disoció gravemente en la última etapa bueno yo digo que Neuquén es una es una provincia que tiene una tremenda riqueza y eso no voy a descubrir nada porque esto lo sabemos todos y hay una enorme diferencia entre esa riqueza que produce que sale de nuestro subsuelo y de todo lo que produce la provincia y la realidad en la que se encuentra inserta la población de la provincia y ante esta situación obviamente que el sistema educativo es una muestra clara de eso hay un retraso preocupante o poner una falta de planificación a futuro que nos genera una gran deuda interna con relación a garantizar el derecho a la educación digo y aún habiendo habido intentos de poder generar mejores condiciones lo cierto es que vamos a quedar muy atrasados con relación a una explosión demográfica que va a tener la provincia en los próximos años y una una infraestructura edilicia en términos educativos y porque hablamos de educación si hablamos de lo que es salud y otros y otros derechos de la población nos vamos a encontrar con la misma problemática que no han ido acompañando ese proceso de crecimiento poblacional desarrollo económico y de garantía de derechos así que digo esta es la gran puja de la distribución en nuestra provincia de allí que sea tan importante la presencia y la fortaleza de las organizaciones sindicales y sociales porque son las únicas que han podido con algún grado de éxito oponer a un partido de Estado como el MPN una puja distributiva y esto hay que decirlo también las oposiciones en nuestra provincia han prácticamente quedado como en un grado de testimonialidad porque no han podido generar alternancia en el gobierno ni siquiera a veces poner en riesgo la posibilidad de continuidad del modelo político del partido provincial entonces digo acá la clase política de Neuquén es una gran autocrítica de los funcionales que han resultado a veces sin quererlo de las pretensiones de eternidad que tiene el partido provincial y lo único que ha actuado como resguardo de derechos y ha salido a pelear una distribución más equitativa de los cuantiosos recursos que tiene la provincia hemos sido las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales digo esta es una realidad que se va a poner nuevamente a prueba en los próximos meses en un proceso electoral que rápidamente va a venir porque es el mayo la elección provincial y donde nuevamente vamos a poner a prueba las aspiraciones de la oposición de querer jugar un rol protagonista y un rol determinante en cómo se maneja el estado en la provincia o nuevamente estaremos ante bueno quién continúa o si la interna del MPN ya resolvió el problema de la continuidad en el gobierno y esto digo no es un dato anecdótico es un dato de una realidad que nos pone en un momento histórico quizás porque es cierto que aquí vamos a encontrarnos con una afluencia enorme de recursos un grave problema ambiental probablemente que no sé si vamos a estar preparados para aguantarlo y si esto no tiene un contrapeso político de control bueno la verdad que avizoramos años complicados vamos a ver vamos a ver vamos a ver